La conspiración de Eliana Ferreira y Andréa Rodríguez. La reunión de dos agentes muy importantes de este autoparque. La conspiración. Eliminado. Ahí cruzó Batman. Eliminado. 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 La matadora de la señorita Andréa Rodríguez. Eliana Ferreira de Láser. No me empujes. No, no me empujes. Un saludo a... Eliana Ferreira de Láser. Eliana Ferreira de Láser. Dos pinos, ¿sabes? No. No. ¿Ves, gracias por ver? Tres. ¿Vas a hacer más atrás? No...